Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pases Sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor, a tu amor, a tu amor, no, 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 no Y ya, na, na, na Quiero verte, verte, verte que se acabe ya ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije un minuto Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Radio Rebo Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Cuatro de la mañana A la bín, a la bán, a la bín, bón, bán Opladi, oplata, opladi, ta, ta A la bín, a la bán, a la bín, bón, bán Radio Reloj, 5 de la mañana, no todo lo que es oro brilla, remedio chino e infálido. Fulia pra mim, me arriscar no amor, apostar na incerteza, pular de onde for, de novo, meu amor. Diziam pra mim, que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra, ser uma cafona pra esse povo. Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te contar, invento uma moda, faço baixa nova, meu futuro no rio será. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres, de se apaixonar. Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar. Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar. Pois Chico, se tu me quiseres, debato, política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.